Ahí está. ¿Cuánto es? Cuatro minutos y medio. Perfecto, sí. Y yo creo que podríamos agilizar aún más los tiempos de cocina. Estuve estudiando algunas herramientas para mejorar los procesos de chifa. Ay, me encanta candalas con un atendistrado. Y a mí me encanta este chifa. Tu chobacita, qué rico que no. ¿Cómo puedes trabajar así? Ventila en este lugar. Papá, ¿qué quieres? Hablar contigo. Bueno, estamos trabajando, así que habla nomás. Hija. Vengo a devolverte lo que siempre fue tuyo. Regresa conmigo al Francescas. Papá, Francescas jamás permitiría que tú regreses al restaurante. Acaba de aceptarlo. Y aceptarte a ti también. Es lo que siempre habíamos esperado. Por fin podrás dejar esta cocina limitante que no le hace honor a tu talento. Esta cocina no es limitante. Además, cada día tenemos más clientela. Ajá. Más clientela, pero no mejor. Hija, lo que yo te estoy ofreciendo es un futuro brillante. Más premios chivilín, renombre, fama. Como te dije, estoy bien acá. No tienes que contestarme ahora. Piénsalo. Me dices después. Chao, ¿no? Mi amor. ¿Sí? ¿Lo estás considerando? No, nada que... ¿No? No. Bueno. ¿Vamos con los tiempos de los guantanes? Sí. 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 Un poco más rápido. Sí. Aquí las palabras sobran. Si me quieres o me ignoras. Tú de y... Fimi, te necesito a mi lado. Ven conmigo y crezcamos juntos. ¿Qué pasa? A su madre, Blinda debería dejar de comer antes de dormir. Tiene pura pesadilla. A ver. Aquí está. Chaufa, cuatro minutos y medio. Chihaukai, siete minutos. Observación. Medir tiempo con freidora industrial. Listo. Pará. Pará, pará. Pará, ¿por qué te burlas de mí? Porque yo que te hice, yo que te hice. Otro que tiene que dejar de comer antes de dormir. Paso. ¿Dormiste bien? Sí ¿Y... ¿Consultaste con tu almohada lo que hablamos? ¿Qué decidiste? Mi respuesta es la misma, papá Me voy a quedar en el chifa Yo le debo mucho a la señora Lee Ella me acogió en mi peor momento y me considera su mejor amiga Piénsalo un tiempo más, hija Piénsalo, sobre todo, considerando tu futuro Tenemos un plan de negocios muy interesante a futuro Es por eso que me quedo No vamos a parar hasta lograr nuestros objetivos Quería revivir los viejos tiempos Trabajando juntos, lado a lado Fueron buenos tiempos Pero ahora tenemos caminos distintos, papá Eres terca Como yo Sé que no vas a dar a torcer tu brazo Pero lo entiendo Solo quiero que sepas Que las puertas de nuestros Francescas Están abiertas siempre para ti Gracias, papá Y te deseo mucha suerte en tu regreso Gracias Por fin Por fin se hizo justicia Francescas By Montalbán No es solamente un restaurante Aquí no solamente se viene a comer Burdamente Aquí se viene a encontrar una experiencia Sensorial Trascendental Más allá de lo mundano Juntos Conmigo a la cabeza Recuperaremos la categoría que siempre tuvimos Volveremos Volveremos A la carta original de este restaurante El ADN De este local La carta Que nos llevó a la grandeza ¿La de la chef, Alesia? ¡No, Judas! Esta carta la creé yo Che, es que La gente ahora se inclina por lo más popular ¿Quién Te Dijo Eso? En las redes, chef Las redes Son un montón de ociosos Que no tienen una vida real No diga eso Las redes pueden ser muy vengativas ¡Cállate la boca! Diego Montalbán Nunca será popular Diego Montalbán Es sinónimo De calidad De categoría Pero Tienes que considerar De que estamos en una recesión Si no pueden pagar Que no vengan, pues ¡Que se vayan a otro lado! Este restaurante No es para pobretones Ni para impresentables A ver, ¿cuánto pagarían ustedes Por un Dalí? Por un Van Gogh? ¿Ah? ¿Saben quiénes son, no? Lean un poco, pues ¿Sí? Lean un poco Instruyanse En breves minutos Llegará la prensa Y les serviremos Todo lo que pidan Para mañana Generar las mejores Críticas Ya puedo ver Los titulares Todos los medios Quedarán rendidos Ante la magnificencia De mis creaciones ¿Recuerdan todas las recetas? ¿Las que les inculqué? Sí, chef A ver, muéstrenme Nada más Quedarán el Todo el mundo ¡Gracias!